Bueno, ahora vamos a ver el atributo este, que son las peticiones que hacen los personajes. Entonces, un personaje puede que no haya hecho ninguna petición o que haya hecho varias. Este es un atributo con múltiples valores, que además es un atributo compuesto. Entonces, por ser un atributo con múltiples valores, es decir, por tener aquí la cardinalidad máxima n, debemos añadir una nueva tabla. Y en esa tabla, como es un atributo compuesto, vamos a poner todos los atributos que tiene, que son bastantes. Aquí solamente he dibujado unos poquitos. Entonces, tengo aquí peticiones, he metido esta nueva tabla, ¿vale? Con todos los atributos que tiene. Bien, entonces, como esto sale por ser un atributo con múltiples valores de la entidad de los personajes, tengo que poner una clave ajena al personaje, perdón, equivocado, doy atrás. Entonces, tengo que poner una clave ajena al personaje, pues entonces hago así y pongo la clave ajena, ¿vale? Entonces, este personaje es el que ha hecho la petición, ¿vale? Bien, siempre va a haber un personaje que haya hecho la petición, porque es un atributo de los personajes. Los personajes que no hayan hecho peticiones en esta tabla no tendrán filas. Bien, esta tabla necesita una clave primaria, entonces, bueno, pues vamos a añadir una clave primaria que será, pues, un ID. Y que puede ser, pues, de tipo serial, que ya sabes que es un autonumérico, ¿vale? Y esto será la clave primaria, entonces lo voy a subir aquí para que quede más aseadito, aquí el primero, y no, no lo he subido al primero, lo subo un poquito más, y ya está, ¿vale? Entonces tenemos la clave primaria es un serial y después tenemos todos los datos y la referencia al personaje al que pertenece la petición. Entonces, así es como reflejamos un atributo que tiene múltiples valores. Si queremos saber cuántos personajes tienen peticiones, podemos hacer una consulta en donde contemos cuántos personajes distintos han hecho peticiones. ¿Vale? Hay 49 personajes que han hecho peticiones, entonces, si queremos saber qué personajes no han hecho peticiones, select. Vamos a coger los personajes que nos encuentran en la lista de los personajes que sí que las han hecho. Y bueno, pues saldrán un montón, ¿verdad? Porque hay muchos personajes, ¿vale? 274 no han hecho peticiones y 49 sí. 274 no han hecho peticiones y 49 sí.